¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos! ¡Abrir el campo! ¡Abrir el campo! ¡Abrir el campo! ¡Me da mal día! ¡Me da mal día! ¡Micha, micha! ¡No les recibí en la vida! ¡En la vida les recibí! ¡Viva! 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 ¡Vamos! 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 ¡No, pero este no hacedamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, expanded! ¡Venga, adelante! ¡Venga! ¡Venga, adelante! ¡Venga, adelante! ¡Venga, adelante! ¡Gracias! 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 ¡Cierra! ¡Ven y porción! ¡Cierra! 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 ¡Cierra ¡Vamos! ¡Hasta5-2! ¡OTRAI! ¡Anda gue ke! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuerte! 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 Un poco más, un poco. 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 Un poco más, un poco más. Un poco más, un poco. Un poco más, un poco. Un poco más, un poco más. Un poco más, un poco. Un poco más, un poco. Un poco más, un poco. Un poco más, un poco más. Un poco más, un poco más. Un poco más, un poco más. Un poco más, un poco más, un poco más. Un poco más, un poco más, un poco más. ¡Llegó! 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 Allá Timmy que está sacando el brazo ¡Gracias! 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 ¡V물! ¡Vamos a cobrir, compras! ¡Vivindadlo! ¡Va�� 1! ¡No lo estemos! ¡Viva. ¡Y eso ciento! ¡Si tú os stop! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Amercilla! ¡Amercilla! ¡Cobrete! ¡Llévala, llévala, llévala! ¡Llévala, llévala! ¡Llévala, llévala, llévala! ¡Llévala, 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 llévala! ¡¡Llévala, llévala, llévala! ¡Llévala, llévala! ¡No! ¡Hombre! 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 ¡No se va! ¡No se va! ¡No se va! ¡Bien! ¡Vámonos! ¡Vámonos Isla! ¡Vámonos! 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 ¡Aquí! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dime, Dime! ¡Vamos! Balón, 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 … ¡ Hearl, balón! ¡Esplendamos fuego en banda! ¡Balón y banda, balón y banda! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Vuelta, puta madre! ¡El Dios! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Lleva! 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 ¡Lle ¡Ahí va! ¡Ahí va, ahí 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 va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ah, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Quitas! ¡Quitas! ¡Vamos a tener los balones! ¡Se quedan cinco tíos! ¡Hay que perder que se quedan cinco! A ver, estoy avisando que no quiero. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Rumbo Borja! ¡Rumbo Borja los dos! ¡Vamos, ahí! ¡Growl, Borja! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Eh! ¡Lo siguiente le sigue! ¡Ya te había ido! Toma ¡Tácalo! ¡Váganlo! ¡Gante! ¡Bien! ¡Ahí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien Diego! ¡Bien! ¡Bien para el sugerente! ¡Vamos! ¡No salen ahí! ¡No salen! ¡Así! ¡Larga! 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 ¡Arriba! ¡Larga! 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 ¡Estamos! ¡Estamos! ¡Vamos! ¡Vamos Jesús! ¡Vamos. ¡Ven! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A trabajar! ¡A trabajar, eh! ¡Ven! ¡El tiempo! ¡El tiempo, Miguel! ¡El tiempo! ¡Rafa! ¡4-4-2! ¡4-4-1! ¡4-4-2! ¡Usted! ¡El Canadá nos apunta! ¡Que nos da libertad! ¿Ok? ¡Vamos con 4-4-2! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí lo que quiere es que te dé de pasar, que el fútbol roba los sectos! ¡Ven! 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 ¡A la porciada! ¡Sacale la cajeta! ¡Fuera! ¡Sigue! ¡Medio, medio! ¡Sitio! 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 ¡Bajo! ¡Anda ya! ¡Bajo! ¡Ala! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Rosca! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un bolito! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué ha hecho! ¡Vamos, Rosca! ¡Vamos, Rosca! ¡Vamos, Rosca! ¡Vamos, Rosca! ¡Vamos, Rosca! ¡Vamos! la condición, la punteria, para que usted sobrepase a la corrida, que usted lo quiera. Tú no le hagas caso, si vete al entrenador, tú sigue así, monstruo. ¡Va, anda! ¡Va, anda! ¡Anda! ¡Lleva a los partidos sacando ahí! ¡Arriba! 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 ¡Otra vez! ¡Que volte! ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Awie! ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Degante! ¡Lleva! ¡Siete películas! ¡Lleva Película! ¡Calla Tibi! ¡Milícula! ¡Está bien, Tibi! ¡Que estés quemando de ti! ¡Ajá! Lleva a todos estos hombres ¡Y se ve la lista de siete! ¡Timi! ¡Se está cachorriendo de ti! ¡Timi! ¡Timi, cúralo! ¡Venga, hombre! ¡Esta parilla 7! ¡Timi! ¡Timi! ¡Esta parilla 7! ¡Timi! ¡Esta parilla 7! ¡Timi! ¡Timi! ¡Esta parilla 7! ¡Esta parilla 7! ¡Esta parilla 8! El chanchito es el cojo del mar. ¡Lleva! ¡Mari! ¡Lleva, Lleva, Lleva! ¡Mari! ¡Mari! ¡Mari, Lleva! ¡Lleva! ¡Lleva! ¿No tenés que ir al peliculo? ¡Lleva! No tenés que estar, leva! Nueva gente es un poco más. ¡Life, negocio! ¡Han perdido el tiempo, Tibi! ¡Fue de dos minutos, no más! ¡Han perdido el tiempo, Tibi! ¡Sigue, sigue! ¡Llegó! ¡Llegó! ¡Bien! 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 ¡Ahí! Gracias. 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 No hay poca, no hay poca. No hay poca. Gracias. No, no! Eva, eh, eh venga eres Geraldo, espera, espera mo, mo, mo vamo Ven, a tiempo ¡Vamos! ¡Vamos, costero! ¡Vamos, coño! ¡Eh, eh, eh! ¡Ángel, ángel! ¡Vamos, costero! ¡Vamos, costero! ¡Arriba! ¡Ale! 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 ¡Arto! ¡Arto! ¡Leto! ¡Vete aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Chávez! ¡Vete acá! ¡Vete aquí! ¡Vete acá! ¡Vame aquí! ¡Vamos, costero! ¡Vamos! 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 Salta, salta, salta. 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 Salta, salta. Salta, salta. Salta, salta. Salta, salta. Salta, salta. Salta, salta, salta. 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 ¡Vamos! 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 ... ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Arriba! 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 ¡Bien, Pichardo! ¡Esto está bien, imaginaos! ¡Está tirado, Carmelo! ¡Un minuto! ¡Vamos, Shawn! ¡Vamos, Shawn! ¡Vamos! ¡Sigue Shawn! ¡Sigue Shawn! ¡Sin pin! ¡Sin pin! ¡Eh! ¡Eh! ¡Toma! ¡No! ¡Échale! ¡Aporta! ¡Aporta! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Aporta! ¡Fuera! 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 ¡Venga usted, sigue! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!